Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Como sabemos, hoy en día se busca la igualdad para todos. ¿Pero sabías que detrás de esto puede existir una trampa que a la larga te va a perjudicar? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de esta información que tiene el potencial para mejorar tu vida. También quiero hacerte la invitación a que lo compartas con otras personas y recuerda que tus comentarios y me gustas son muy importantes para mí. En la actualidad, ya sea en el cine, en redes sociales o por cualquier otro tipo de medio masivo, se está intentando hacer proselitismo acerca de la igualdad. Y tal vez me digas en este momento, pero Gabrielito lindo, ¿qué hay de malo en que todos seamos iguales? Pues es que en realidad todos somos iguales y conservamos los mismos derechos. Y tal vez aquí me argumentes que hay gente que tiene más dinero que otros y les va mejor en la vida. Mira, nosotros no podemos confundir igualdad con habilidades. En el caso de las habilidades, se pueden hacer con ellas, pero también se puede trabajar para adquirirlas. Pero absolutamente todos tenemos el potencial para lograr lo que otros también están haciendo. Yo he visto con estos ojitos que tantas cositas bonitas han visto, gente que por ejemplo cantaba de forma desastrosa. Definitivamente no tenían ninguna clase de futuro en esto, pero ellos se disciplinaron y comenzaron a trabajar en mejorar su voz, en su tono y todas esas cosas que los músicos tienen que hacer. Pero ellos tuvieron que hacer muchos sacrificios y abandonar esa comodidad que su cerebro les brindaba a través de la pereza. Y esto mismo han tenido que hacer deportistas, inversionistas, emprendedores y un largo etcétera. Así pues, nosotros no podemos confundir igualdad con trabajo y disciplina. No esperes a que si estás sentado, vaya a venir ese angelito con el traje, la maletita y el millón de dólares a solucionarte la vida. Y es que para ser honestos, aquí es donde está el problema general de todos nosotros. Si nosotros hablamos netamente de igualdad, todos tenemos el potencial para lograr lo que los que están triunfando han hecho e incluso ir más allá de ellos. Pero tristemente, todo ese proselitismo que se viene haciendo a través de los medios sociales hace que las personas que no sean conscientes de su potencial piensen que no tenemos igualdad. Es por eso que se espera que al tener X color o pertenecer a Y género, automáticamente las cosas nos caigan del cielo, como por arte de magia, sin hacer absolutamente nada. Y esto no termina aquí, pues se ha estado creando un movimiento en el cual se está impulsando a la mujer ser más o quizás mejor que el hombre. Algo de esto ya lo habíamos repasado en el tema sobre la energía masculina y femenina que te recomiendo repasar. Y en ese caso te voy a dejar el enlace aquí arriba, siempre y cuando pues tu dispositivo lo permita. O también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Por ejemplo, a todas las mujeres de mi entorno y con las cuales he tenido la oportunidad de dialogar estos temas, siempre les hago una pregunta. Esta es, ¿cómo ha sido o fue tu relación con tu figura paterna? Mira, el 100% de personas, y no te estoy exagerando, que me han respondido negativamente, tienen la tendencia a creerse superiores o vivir en constante conflicto con los hombres. Estos conflictos pueden ser desde pequeños duelos, pasando por resentimientos, hasta graves problemas con su figura paterna, que a su vez pueden ir desde el abandono físico y emocional, hasta el maltrato físico y psicológico. Por ejemplo, conocí el caso de una pequeña niña que sufrió durante un corto periodo de tiempo el desinterés de su figura paterna. Cuando la niña ya entró a la adolescencia, ya afortunadamente su padre pues se encontraba muy pendiente de ella. Pero en este pequeño periodo de tiempo donde la niña padeció, o más bien ella interpretó el abandono de su padre, la hizo entrar en un constante conflicto con él. Si por ejemplo su padre se comía dos hamburguesas, ella también pedía las dos, y hasta a veces una adicional, con el fin de tratar de ser mejor que él. Y este tipo de sentimientos en las mujeres, sumado a aquel proselitismo que se ha hecho sobre la igualdad, ha permitido que más mujeres entren en conflictos y se sientan superior a los hombres, y no solo eso, también nieguen sus emociones. Hoy en día se espera que una mujer sea fuerte, líder y capaz, que sea independiente de los hombres, y que el hombre sea más bien emocional, y este acate todas las órdenes que le den para actuar. Mira, nosotros tenemos que ser conciencia que la naturaleza y la evolución que ha presentado el ser humano durante toda su historia, ha equipado mejor a la mujer de forma emocional, y al hombre en su forma lógica. Personalmente he escuchado que los hombres somos más felices con muy poquito, y eso te lo confirmo, pues nosotros no somos dominados por nuestras emociones, sino que tenemos más tendencia a ser dominados por la lógica. Aunque en la actualidad, estos roles han cambiado muchísimo, pues vemos muchos jovencitos siendo más emocionales, actuando como señoritas. Y no lo estoy diciendo de forma despectiva, sino que estos jovencitos se derrumban ante cualquier problema, mirando al cielo, esperando a que llegue el angelito de traje a solucionarles la vida. Mira, ser emocional o ser lógico tiene sus ventajas y desventajas. Esto es exactamente lo mismo que ser hombre o que ser mujer. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, y en realidad, lo que a uno le falta, el otro se lo va a complementar. Absolutamente nadie tiene mayor potencial porque pertenezca a alguno de estos dos géneros. La sociedad actual intenta que dejes de ser tú mismo y seas igual o mejor que los demás. ¿Y sabías qué ocurre en el caso de que no sigas tu voz interior, sino que prefieras seguir la voz de terceros? Pues el resultado de ser obediente a ellos es que tu felicidad interior te va a decir, chao, nos vemos. Precisamente porque no estás siguiendo tu verdad interior. Mira, yo no te puedo decir por qué estás aquí y cuál es tu propósito, pues a duras penas medio reconozco el mío. Pero sí te puedo decir que si quieres realmente ser feliz, esa información o esa respuesta está en tu voz interior. Finalmente, nosotros no tenemos el avance mental como para reconocer las intenciones de terceros que intentan cambiar nuestra naturaleza. Lo único certero es que si alguien constantemente y con insistencia está allí diciéndote que hagas algo, no es muy buena idea obedecerlo. Esto vendría siendo un lavado de cerebro, y te puedo garantizar que detrás de eso no hay buenas intenciones. Para finalizar, ¿sabías que el ser humano desde su infancia comienza a identificar a su figura paterna a través del sentido del oído? Esta es la razón por la cual un bebé identifica como padre a alguien que no lo sea de manera biológica. Ahora es tu turno y quiero leerte en los comentarios si sabías el origen de esa competencia entre hombres y mujeres. Por favor deja tus comentarios para ayudar a enriquecer más este vídeo. Y por favor déjame un me gusta a este vídeo, compártelo también y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y por favor activa esa bendita campanita para que esta plataforma haga bien su trabajo de avisarte cada vez que publico un nuevo vídeo. Y como siempre un gran saludo y muchas gracias a todos mis amigos suscriptores, recuerden que los amo mucho, demasiado y siempre los voy a amar. Bueno y si es la primera vez que estás por aquí, entonces en la descripción de este vídeo te voy a dejar preguntas frecuentes para que te enteres más acerca del origen de este canal. ¿Por qué me hago llamar ingeniero Gabriel Salazar? ¿Por qué siendo ingeniero te hablo acerca de las emociones? Y otras cositas más. Espero de todo corazón que te estés cuidando, pues aunque no me lo creas, tú eres una persona muy valiosa e importante para esta vida. Y si de pronto se te da la oportunidad de ayudarle a alguien con alguna donación, por favor no uses intermediarios porque esa ayuda nunca le va a llegar a esa persona. Ayúdala preferiblemente directamente. Y recuerda que a las crisis no podemos salir tan fácil a través de la fuerza, sino que es mejor utilizar la inteligencia y la estrategia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente vídeo del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¡Hasta luego! 보ne a la hora honorable. ¡Suscríbete al canal! red Gracias por ver el video.